Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos de vuelta al Let's Play Bioshock 2. Muchísimas gracias por estar ahí de vuelta viendo una parte más de este Let's Play. Justamente la grabé ayer, así que estoy fresquito, fresquito y... Y... ufff... ¡Mirate a los controles de la puerta! ¡Eso la abrirá! Hijo, Sinclair, ya lo sabemos, créeme. ¿Cuál es el audio? Este. Estaba mirando la polla, sí. Bueno, 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 bueno. Sé que os gusta mucho esta serie, así que intentaremos darle un pelín de caña. ¡Qué cojones que tengo! ¡Tengo unos huevos enormes! No estoy sentado encima de la silla, ya lo sabéis. Tengo aquí un pub bastante interesante con mis cojones. Eso viene de... del Let's Play de Hotline Miami, para quien no lo sepa. Let's Play épico. Donde los haya. ¡Dame remaches, hijo de...! ¡Ven! Ah, vale, que es otro. Es otro señor P. ¿Este... este tipo? Quería jugar contigo, niña. ¡Oh, una entrada! Ah, es el objeto que tenía que coger, vaya. No lo he recordado. Nada. Incineración cuesta, Adam. ¡Oh! Es una especie de baba genética que te permite reescribir lo que te dio Dios. Las Little Sisters lo llevan en sus barrigas, así que tendrás que encontrar una. ¡Oh! He oído un susurro cerca del Salón El Dorado. Echa un vistazo. Del Salón El Dorado. Vamos hacia allí. Estaba marcado en los mapas y tal. Aquí hay remaches. Vale. Bien utilizado todo, yo creo. ¡Buah! Estoy curtido, ¿eh? Curtido a fuego, vaya. A fuego, vaya. De hecho, bueno, mejoramos aquí la remachadora y... ¡Buf! Se nota, se nota. Me la pone bastante dura. Esto lo podemos pill... ¡Oh! ¿Podemos pillar la puta ametralladora? Ya decía yo, digo, esta arma no la usé yo en mi vida. Ametralladora, tío. ¡Se! 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 Gracias, Ryan. Por dejar toda esta cosa aquí. Tú sabes, tú eres mi amigo. ¡Buah! ¡Buah! Enorme, grandioso. ¡A ver, carníferos! ¡Escondeo bien! ¡No quiero cagadas esta vez! ¡Aquí está! ¡Apusten! ¡Fuego! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Pfff! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta, hijos de puta! ¡Hijos de puta, hijos de puta, tío! La remachadora parece que hace más daño ahora. Estos enemigos son nuevos, ¿eh? ¡Hijos de puta, tío! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta, tío! ¡Que no quiero esto! ¡Hijos de puta, tío! ¡Hijos de puta, tío! ¡Hijos de puta, tío! Quiero saber si tengo el ataque de carga. Es que yo juraría que será alguna mejora. Porque Esto de aquí no tiene ninguna pinta No tiene pinta Vamos a pillar todo lo que nos den Porque es bienvenido, la verdad Me gusta mucho decir la verdad ¿Os habéis dado cuenta? ¿La verdad os habéis dado cuenta? Vamos a pillar Esto ya lo pirateamos Así que no tendremos regalo Tenemos balas Tengo veinte Vamos a comprar, ya que nos sobra un oro Un dólar Dólar Vamos allá, vamos ya, tirando ¿Y aquí qué hay? Viaje hasta la superficie Toque de seda Hay toque de queda, ¿qué coño? Toque de seda El Minecraft, el Minecraft que daño ha hecho, tío En este cuerpo serrano Con el tiempo que hace que no juego a Minecraft, tío No pinta nada bien esto Muestra gratuita O sea, estás Voy a pillarlo Subidón atlético Vamos allá Es una pasiva A ver lo que hace En los peligrosos tiempos que corren Nunca viene mal ser algo más veloz Recuerda que no necesitas correr más Que un splitter Fuera de sí Tenemos bastantes huecos Para plásmidos Eso me extraña Juraría que antes se tenían que comprar Te daban hasta tres Como mucho Hostia Audiografía No se frotaba los ojos No se frotaba No se frotaba la polla No está muy sincronizado El audio en español Con la luz Que digamos Tras llevar los primeros suministros al fondo La plataforma queda permanentemente amarrada A los sedimentos Unas vegas de hierro Se hunden centenares de pies En la roca y el limo Bajo la plataforma Los ingenieros trabajan Para superar obstáculos Como la dureza de la roca La presencia de la fauna marina Y las cavernas inesperadas Lo dicho No está muy bien Cuadrado Pero bueno Así mola Está curioso El tema este Ahí hay un puto botiquín ¿Qué? Fuck Es una trampa O sea, lo de pillar con esto Sí oyes Desde arriba Cabrón Desde arriba, cabrón Vale Ahí no hay nada Vale Más hacia aquí Está el puentecillo este Aquí hay un audio Vamos a escucharlo Voluntaria Me encantan los niños De la clase de tercero De la señorita Engler Pero no tenían idea De en qué me estaba metiendo Cuando me presenté Para hacer de acompañante En la fiesta De fin de año En atorción es raya Donnie Donnie Baja de ahí Y escupe el chicle Te vas a ahogar Los padres se merecen Una noche libre Pero estoy agotada Donnie Te he dicho que Una carnegie Una vez asegurada La plataforma Las obras progresan A un ritmo asombroso Diseñada como cimiento De raptur Los trabajadores Se afanan a su alrededor Para crear esta metrópolis Está muy chulo Esto Esto de Los audios Así Mola No sé Vale Aquí está el dorado ¿A que te tiro esto? Toma Jejeje Funky as bitch Toma por culo Oh Un palo Es un palo Me ha enchivado Me ha enchivado Una cosilla Estaré aquí Atrapada Hasta que llegues Padre Lo único que puedo hacer Por ayudar Es sacar estos regalos Me ha enchivado Me ha enchivado Una cosilla Que es que Hay un logro Por Tirar Un falo A Ryan Pero no sé si es Este Ryan Del principio O que Por lo visto No parecía este Debe ser algún tipo De cartografía O algo Un Cartón Cartografía Un montón Un montón Un montón De basura ¿Quieres toda esa grasa? Uh Te vais Uh A poner Todo lo que tocas Lo conviertes en mierda ¿Qué cojones Tengo Tengo unos huevos Típico de las mujeres ¿Qué huevos Tengo Tengo Muy charlatanes Estos dos Últimamente Últimamente Todo el mundo Parece activo Todo el mundo Menos tú Aún no has probado La nueva línea De plásmidos De Ryan Industries No va siendo Hora de que Coja ritmo No esperes más No esperes más Una voz Bastante Vale Pues esta torreta Nos ha ayudado Más bien poco Digamos Escoge tu plásmido Y evoluciona Ok Dadme alguno Jardines Recolectoras Ahí Vale Aquí tenemos Que volver Con incineración Oh Busto Con nuestro amigo Aquí Nuestro nuevo amigo Porque antes No lo era Ahora Eh Vale Lo uso ¿Por qué no? Otra grabación Vámonos allá Hoy perdimos A otro de los Protectores De la serie Alfa En las pruebas Desapareció Sin más En alguna parte Fuera de los límites De la ciudad Para estos hombres Rapture No tiene muros Debemos encontrar Un método Para evitar El abandono De las Little Sisters Algo físico Puede que incluso Letal Letal Los ayudantes Los ayudantes Del laboratorio Están comenzando A llamarlos Big Daddies Tal vez Lleven razón Parejas Enlazadas Conectadas Por un amor Que mata Aquí tenemos Incineración Que necesitamos 90 de Adam Tenemos que ir a buscar A una Little Sister Como ya nos han dicho Que está En Como se llamaba La zona El dorado Así que vamos allá Vamos allá Aquí están los Estos son los Plasmidos pasivos Digamos Bueno no todos Porque había Enfurecer Por ahí y tal Parecía que habían Pasivos y Activos Cállate con el cordero Ya te voy a dar A ti cordero Toma cordero La chepa Es un puto Escupeplomo Tío Ahí Te Repudras ¿No? Hostia No lo hubiera dicho Sí que tiene pinta De que es más lista Que yo Yo soy bastante Gilipollas Vale Vamos limpiando Y así antes de ir Al dorado Lo tenemos todo limpido Y explorado Que si me dejo Cosillas Me tocan Las pelotas Mal rollito Niños No tío ¿Dónde suena la música? Me cago en su puta madre Ya me ha saltado Una vez El El copy Su puta madre Tío Bueno Vamos a intentar Piratear esto Joder Más cosas Consigue la bonificación azul Al piratear Para conseguir más dinero O sea Dinero adicional Perfecto Remaches trampa Ahí Su puta madre Sí Acércate tú Oye Oye Pero dale golpe Puta madre Tío No le da golpe Cuando no tiene Gasolina Si yo solo quiero Que haga un golpe así Gangas Veinticinco 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 centavos Güey Vale Pues no ha salido Nada bien El tema Aquí Haciendo negocios Vale Silas Batman Batman Vamos Que Sinclair Es un explotador Es un explotador Porque Hostia Pitonisa ¿Qué pasa? Me cago en tu puta madre Dijiste lo mismo En el Bioshock 1 Vale Eh Sí Pues aquí habrá pasta Seguro Perfecto No sé si Continuar bajando Porque esto ya lo tendremos Limpio Joder Vaya Vaya tela Me ha pillado aquí De golpe Casi nada Me he oído dos botellas De De licor Aquí dentro Hay alguien Tío Lo presiento Tu puta madre Me cago ya Sal de ahí Las luces Las luces Que parpadean Mira a la hija De puta Puta guarra Será cerda Tío Toma por culo Coño Te he dicho Si te había oído Antes de nada Muéstrame tu cara Puta Que animalada Tío Ya sabía que había alguien ahí Es que era bastante Bastante obvio Pero bueno Nunca está de más Ser precavido Oh mierda No No podemos usar todos a la vez Maldita sea Maldita sea Electroshoque Puto altar A A Sofía Lam Joder tío Ya me habéis hecho esta jugada Otra vez Dólares Cuando pille eso Eso A ver uno Conozco la superficie Eleanor He pasado media vida allí Trabajando por el bien común Pero entonces Oí mis propias palabras Retorcidas por hombres Viejos y obesos Agazapados Como gárgolas Sobre las cenizas De Hiroshima Si el mundo moderno Hubiese sido mi paciente Le habría diagnosticado Tendencias suicidas Puede que Solo en eso Andrew Ryan Tenga razón Rapture Es liberación Mira En algo estaban de acuerdo Pues me esperaba Que saliera alguien Del Maldito lavabo Tenemos el deber moral De aumentar la felicidad Espero que no salte el copyright Por nada tío Por ninguna canción Random Que haya por ahí Porque paso De sacar la música Juntos Somos la familia Y a través de la unidad Trascendemos el lleno Justo somos Somos el family El family El family Y el meu Hostia puta Que bueno tío Son La family Y Joder tío Me ha de caer La maleta De jesucristo Encima tío Mira esto tío Más grande que yo Eso que soy enorme Vale Poder perforador Eres de los que creen Que las distancias Que las distancias Cortas Es donde un big daddy Se la juega Con poder perforador Tus ataques de perforadora Son más dañinos Vale Ok Eso me gusta ¿Ves? Porque ya decía yo Digo esta mierda No hace mucho tío Pero bueno Bueno Me voy a hacer gafas ya Pero lo estaba pensando Digo coño Hacer las gafas ya Porque esto Ya pasa de castaña A boniato A ver Hay una Lidl Sister Más adelante Para conseguir a Adam Debes ocuparte Antes del big daddy Eso Suele pasar Cállate Música Del demonio Espera ¿Dónde suena tío? En principio El big daddy No te atacará Pero si quieres A la Lidl Sister Vas a tener que cargártelo Vale Mientras no me ataque ¿De dónde suena la música tío? Quiero sacarla Buah Me va a joder Me va a joder Oh Un diario De Mark Meltzer El único que está a color Era una de esas niñas Sola Con ropa mugrienta Me acerqué a ella Diciendo que era mi niña Pero estaba Engullendo la sangre De un cadáver No era ella Me quedé mirando fijamente Tampaleándome Y entonces esa cosa Ese monstruo acorazado Que se llevó a Cindy Salió de alguna parte Y saltó sobre mí Chillando como un animal Escapé pero ¿Y si Cindy Se ha convertido en uno de esos Bebedores de sangre? Bebedores de sangre Los llama A las Little Sisters Katapum Voy a mirar Si hay más barriles Sigue ahí F*** Mi No Hostia Puf 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 ¡Qué leches, tío! ¡Qué leches, tío! Sí, ya verás cómo machacaré yo a tu señor P. ¡Vas por culo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es una puta niña, tío! ¡Qué asco! Me querías matar hace un momento. Das bastante asquito. Pero esta es la... la que quería jugar con nosotros. Estamos trabajando. Ahora hay cadáveres por toda Raptur. Y esa pequeña puede extraerles el hada. Vale. Busca uno. Pues no tendríamos que haber matado a toda la gente de ahí, ¿no? Has adoptado a una Little Sister. Me han te impulsado X, que sería cuadrado, puede ser. Para pedirle que lleve a... que te lleve hasta un cadáver lleno de... ¡Ah, damn! Vale, pues mantendremos... ¿Dónde estás? Ah, vale. Esto lo ha hecho ella. Madre mía. Ya, a ver. ¡Uh! ¡Puta madre! Vale. Tengo que encontrar una señorita para mí. No una cualquiera. Alguien que me encienda. Tomar por culo. ¡Cógelo! ¡De gracia! ¡Joder! Pero no me digas. O sea, acabo de matar a una persona. Ah, eran estos de aquí abajo. Me ha aparecido antes ver... Digo, ¿qué coño pinta aquí un muerto? Vendrá un montón de piña, ¿no? Me imagino. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a pillar botiquines. Me lleno de botiquines. Vamos a pillar unas cuantas balas también. Unos remaches. Unas balas. Voy a pillar una pirateadora de estas. Vale, todavía puedo pillar más remaches. Aquí tengo remaches trampa. Voy a... Voy a meter remaches trampa. Vale. ¡Oye! ¡Puta madre! ¡Cállate! Una hija de puta. Me parece apropiado que expires aquí. Otra antigüaya olvidada en el templo al orgullo de Ryan. ¡Cállate, desgracidad! Vale. Ahí vienen. Contén a los Splicers hasta que termine o no os dejarán tranquilos. ¡Venga, niña! ¡Venga, niña! ¡Toma por culo! ¡Cállate, desgracidad! ¡Venga, no he tenido! ¡Pá! ¡Dios! ¡Oh! Menos mal Menos mal Del dron, chaval Que va ayudando Virgen santa, tío Han volado la puerta Como quien dice Hola, buenos días, ¿sabes? Venga, hija mía Sube ¿Sí? Vale Ya veo Hostia, podría haber comprado la munición aquí Era más barata, ¿puede ser? No No tiene pinta Pero esto lo puedo piratear Vale Vale Eso para mí Vale, sí, pues El otro cuerpo estará por ahí dentro, seguro Ya veo, ya Quieres llevar por la calle la amargura Hostia, llevamos casi 30 minutos, tío Soy un desgraciado Me encanta la puta pistola de rematches, tío Estáis en la mierdísima, vamos Podría ir a coger rematches, pero tampoco lo veo necesario Después seguramente tengo que volver por ahí, así que No quiero perderme historitas Es que tampoco quiero pasarme de 30 minutos Porque Ya creo que es suficiente Así que bueno, gente Vamos a ir dejando el episodio de hoy por aquí Muy guapo el episodio, la verdad No sabía que había esta mecánica de que Has de llevar a las Little Sisters a recolectar y tal Y espero que esté más en el juego Porque me ha molado Me ha molado Y eso si has de recolectar a Adam así Porque claro, no tenía mucho sentido Que ahora salvaras a las niñas y tal Que sí que lo tiene, ¿no? Pero Podrías salvarlas porque las llevas también con Tenenbaum Pero tiene más sentido esto De que te las llevas contigo Y las haces recolectar a Adam, ¿no? Que no es una cosa muy Muy, como diríamos Muy moral Pero sí que te ayuda a seguir con vida Así que nada, gente No me enrollo más Espero que os haya gustado un episodio más de este Let's Play Y nada, si os ha gustado podéis dejar un like Suscribiros que es gratis Y ya nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós